¿Qué es el premio de San Lorenzo? En el primer tiempo creo que sí, se mejoró, pero doy la razón, yo creo que realmente no fue un buen partido en lo general del equipo. Yo entiendo perfectamente cómo quieren colocar la situación porque jugamos un primer tiempo malo, sí coincido con eso, pero hay que mirar un poco los números también, cómo estaba la Olimpia cuando llegamos y cómo está ahora en todos los aspectos. Y todavía la carrera está en marcha ahora, falta mucho por jugar, sí perdimos una chance de poder aumentar a tres esa diferencia y ver qué se pasaba con cero en su partido de regularización. Y después también no depende de mí, hay otras personas que evalúan mi trabajo, yo soy un empleado del club y evidente que toda vez que hay algún error, que nosotros programamos, pactamos algo y una semana, unos días atrás jugamos fantástico y se juega mal así como el primer tiempo, sí claro que sí, soy el primero que se preocupa. Gracias por ver el video.